En urgencias, en estas fechas, siempre tenemos un incremento de un 20 hasta un 30% de atención en relación a urgencias reales, sobre todo porque los procesos infecciosos de las vías respiratorias se empiezan a incrementar en ese porcentaje. Y obviamente muchos pacientes también acuden a la atención al servicio de urgencias sin presentar una urgencia real.